¡Hola! Estamos en Guapas Connection Party, que es como una reunión de muchas guapas argentinas. Allá atrás hay un montón de guapas argentinas. Me invitó Luz Olivieri para levantar foto y video. Regularmente no hago mucho evento como bodas, 15 años, o eventos de ese tipo. Pero me invitó Luz para hacer un videíto después de toda esta unión, primero de argentinas, y luego de guapas argentinas, y después de peruanas, mexicanas, de todas las nacionalidades. Y bueno, está padre un montón. Miren, por ejemplo, esa chica, las argentinas son guapísimas, no sé por qué, pero mira nomás. Y está padre, si ustedes son argentinas, de cualquier lado de México, conéctense a esta hermandad, no sé cómo llamarle. Hola, ¿qué tal? Soy Juliana. Hace 8 años que estoy en México, sí, 8. Vivo en Santa Fe. No estaba en Guapas, pero ahora me voy a notar. Me trajo Paula, mi amiga. Me impresionó la organización logística del evento. Realmente está muy bien. Muchas gracias por entrar. Uy, se prende la luz. Siempre que venimos a un evento, pues, ya es tarde, son las 11.27, y hay que correr porque no traemos carro para alcanzar metro. Lo bueno que yo vivo en un lugar con el metro cerquita, y entonces, pues, con que alcance metro, ya estuvo. Y ya. Mire, damita, caballero, llévese la suscripción de a gratis para que no la pague de a 2, 3 pesos. Se la lleva de a gratis, denle like y comparta.